El tan anunciado ataque de Ucrania no ha podido romper ninguna de las líneas defensivas de Rusia, pero Kiev sigue enviando hombres a la muerte, así lo declaró el comandante de la Fuerza Especial Chechena Ahmad, Aptia Laudinov, Aracia 1 TV. Laudinov dijo en el programa de Noticias Vespertino 60 Minutos que la imagen que vemos es que las fuerzas armadas de Ucrania, habiendo llegado a la primera línea de defensa rusa, no puede avanzar a través de ella. Les advertimos sobre esto. Siendo realistas, no tienen las fuerzas y los recursos, a pesar de todo lo que han construido, para romper los tres escalones de la defensa rusa. Agregó que desperdicien a su gente, como lo planearon hasta el último ucraniano. Pero solo empeoran las cosas para ellos mismos, ya que el resultado realista siempre será el mismo, definitivamente Rusia ganará esta batalla. Más tarde, en su canal de Telegram, Laudinov repitió que las fuerzas ucranianas ni siquiera pasaron la primera línea de defensa de Rusia en ningún sector. Si bien las tropas de Kiev han ocupado temporalmente algunos terrenos aquí y allá, ninguna de esas posiciones representa una amenaza estratégica, sostuvo Laudinov. Quien también restó importancia a la pequeña presencia ucraniana cerca del puente Antonovsky destruido en Kherson, calificándolo de un truco de relaciones públicas sin resultados militares significativos. Pero a costa de un gran número de bajas, ya que las fuerzas de la Federación Rusa los destruyen sistemáticamente. La ofensiva ucraniana, que originalmente se suponía que comenzaría en la primavera, comenzó el 4 de junio en el Frente Sur. Kiev esperaba una victoria en el campo de batalla antes de la cumbre de la OTAN del 11 de julio en Lituania. Una serie de ataques del tamaño de una compañía se toparon con campos de minas, fuego de artillería, helicópteros de ataque e infantería y tanques atrincherados. El presidente ruso Vladimir Putin ha descrito las pérdidas de Kiev como catastróficas y 10 veces mayores que las de Rusia. En las tres semanas de intensos combates, las fuerzas de Kiev sufrieron más de 13.000 bajas, junto con cientos de tanques y otros vehículos blindados, muchos de ellos suministrados por Occidente. Alexei Danilo, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, reconoció el miércoles que la lucha es un trabajo duro y pidió paciencia a Occidente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió que sus tropas habían encontrado una resistencia muy dura sobre el terreno. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Alexei Reznikov, ha tratado de presentar los ataques como una operación de preparación y no como la ofensiva en sí.